Muy bien, la verdad que bien, contenta. Esta semana cambiamos de día porque el lunes, bueno, fue feriado y no... Fue feriado y acá estamos hoy miércoles. Acá estamos para seguir compartiendo, para seguir aprendiendo de tu mano, de tu guía. Bueno, bueno, hoy les traje un tema especial para los padres, ¿eh? Ah, qué interesante. Ya que estamos cerca del Día del Papá. Bueno, desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares, lo que les quiero compartir hoy es que todos sepamos, sobre todo las mujeres, que el lugar del padre se los damos las mujeres, las mamás, digamos, ¿no? ¿Por qué, básicamente? Porque nosotras somos como que tenemos una prioridad biológica, psicológica para nuestros hijos porque ellos están muy en nuestra esfera, ¿no? Por todo el tiempo que los llevamos en el vientre, después todo ese espacio de crecimiento que están muy cercanos y necesitan mucho a la mamá. Y la mamá es la que va, como por así decirlo, presentando al padre, dándole un lugar al papá. Este es tu papá, ¿sí? Y a veces también creemos que los hijos son como más nuestros que de ellos. Y eso no es así. Entonces, este reconocimiento, este saber de estas dinámicas muy profundas que tienen mucha fuerza para los hijos y para el sistema familiar, es importante que las empecemos a mirar un poquito y a chequear qué nos pasa en relación a la pareja, al padre de nuestros hijos, o expareja también, o puede estar fallecido. Y también un poquito mirar cómo fue la relación entre papá y mamá y cuánto lugar o cuánto permiso me dio mamá para llegar a papá. ¿Se entiende? Porque por más que a veces estamos conviviendo y viviendo en familia y pasándolo bastante bien, muchas veces igual la mamá tiene esta cosa de posesiva con los hijos, mujeres o varones, y con una mirada como de disgusto cuando hay ese poder tomar, como decimos en constelaciones, también del padre, ¿verdad? Pasa mucho, creo, ¿no? En casos que la mujer es como... A veces sucede que la mujer pasa más tiempo con los chicos o se dedica más en las cosas domésticas, de ayudarle en la tarea o de prepararle la comida. Obviamente no en todos los casos, pero pasa mucho eso de creer que es más... Por esto que te decía, por esta prioridad biológica en la que la mujer da mucho al esperar a sus hijos porque arriesga básicamente la vida, ¿verdad? Eso no es tan común hoy en día, pero sí siempre está la mujer arriesgando la vida, su propia vida, para traer los hijos al mundo. Entonces, esa prioridad se toma a veces como un derecho a excluir al papá. Y esto básicamente le hace daño a los hijos. Exacto. Este regalito que les podemos hacer a los padres es reconocerlos como padres de nuestros hijos y darles un buen lugar en nuestro corazón como padres. Sí. Porque básicamente dieron la vida, aunque en muchos casos no pudieron hacer más que eso. Claro. Muchas veces dejaron a la mujer embarazada o no estuvieron presentes como uno quisiera que estén presentes con todos sus... Y pasa eso, perdón que te interrumpa, Fabiana, pasa eso mucho también con este tema de los padres separados o bueno, cuando la mujer queda embarazada y no eran una familia conformada, entonces pasa como esa ausencia también del hombre, ya sea por decisión del hombre o a veces porque la mamá, viste, que suele suceder que los aleja un poquitito en la cotidianeidad. Pero estén o no estén presentes o hayan estado o no, esto pasa por otro lugar, es por reconocer quién dio vida a ese hijo, a esa hija que tenemos. ¿Se entiende? Sí. O sea, es solamente esa persona. Y muchas veces hoy en día también hay donación de esperma, entonces también puede ser un donante. Claro. Fíjate vos cómo el abanico se abre a lo que es, a cómo un padre es padre, ¿verdad? Sí. Pero en constelaciones, en la mirada sistémica, el papá es quien dio ese espermatozoide biológicamente para que ese hijo viniera a la vida. Sí. Y después no entra por el tema de fue presente o no, fue mal o buen padre, ¿se entiende? Sí, sí, sí. El padre biológico juega un papel muy importante para el hijo en cuanto que si la mamá puede tener en un buen lugar ese reconocimiento en su corazón, ese hijo, esa hija tienen fuerza para la vida. Ok. ¿Sí? O sea, que el regalo que estamos haciendo como reconocimiento a los padres de nuestros hijos, básicamente también le estamos haciendo un gran regalo a nuestros hijos. Perfecto. O sea, para los dos. Para ambos. Claro. Para todos en realidad, ¿no? Porque ahí sana como todo el grupo familiar, todo el sistema. Y la mujer también va encontrando un lugar más sano para ella misma y se va ubicando en su propio lugar con más fuerza. Sí. Reconociendo su historia tal como fue, que en algunos casos fueron muy difíciles, pero va tomando fuerza en su propio lugar, ¿verdad? Y olvidándose un poco, no olvidándose, pero sanando esos rencores, resentimientos o traumas. Totalmente. Para estar en el ahora, porque si no siempre traemos el pasado a la hora. Sí, siempre nos pesa, nos cuelga, pareciera, ese pasado. Pero a veces no es necesario ir a historias de tanto de abandono o traumáticas, sino pensemos en una familia que está conviviendo. ¿Cuántas veces o a veces una mamá puede pensar que un hijo o una hija en esto se parece al padre? Y no me gusta que se parezca al padre en algún aspecto. Sí, sí, sí. Y eso es una forma de excluir al papá y excluir al hijo en la parte, al hijo o a la hija en la parte que es igual a su papá. Claro. Porque los hijos son papá y mamá, 50 y 50%, ¿verdad? Una parte va a tener del otro sí o sí. Sí o sí, recibe todo eso, ¿sí? Y fíjate vos qué interesante que cuanto más rechazo algo del padre de nuestros hijos, esos hijos por lealtad y por amor a ese papá, por más que sea en un nivel muy inconsciente, eso que rechazo del papá, los hijos lo toman más fuerte y me lo muestran más fuerte, ¿verdad? Porque me están espejando a papá, me lo están mostrando y de esa manera me están mostrando de dónde tengo que ir a mirar en realidad, ¿no? Para sanar la dinámica y los vínculos familiares que son tan importantes, ¿sí? Sí, la verdad que importante. ¿Y hay como alguna terapia así puntual o algún ejercicio puntual que se pueda hacer o en estos días? Bueno, esto a nivel, digamos, de entender esta información, esto es primero entenderla, abrirme a esa posibilidad porque seguro que muchos la están rechazando. Seguro. Pero el ejercicio básico es poder abrirme con el corazón a esa posibilidad. Más allá del juicio, si lo hizo bien, lo hizo mal, si es bueno o mal padre, ¿se entiende? Entonces cuando me abro a eso y abro el corazón, ya está todo hecho, ese es el ejercicio. Perfecto. Es poder tomar esta dinámica y poder verla en acción en la familia y poder a través de la mirada de la mujer, de la mirada de la madre, poder reconocer al papá de nuestros hijos y darle un buen lugar. ¿Sí? Me encantó, me encantó porque aparte es un lindo mensaje para los padres separados o para, qué sé yo, relaciones que no se dieron y a veces nos queda como, suele quedar como ese rencor y esa cosita, entonces es como poder sanarlo, ¿no? Poder liberarse. Exactamente. Y entender justamente eso que decís. Ubicar a cada uno en un mejor lugar, ¿no? Porque todos pertenecen, ya que los vínculos que en constelaciones llamamos a la unión energética, eterna que hay entre las personas que tuvieron un intercambio significativo. Entonces el que fue papá de nuestros hijos, esté vivo o muerto o no haya aparecido nunca más, sigue estando vinculado con nuestros hijos, ¿sí? En ese nivel. Para saberlo, ¿no? Reconocer ese vínculo, aunque no haya relación, es este ejercicio que les propongo. Bueno, otro día, en otra ocasión, ¿sabés qué me gustaría que hablemos, Fabiana, sobre los hermanos? Por ejemplo, mi hijo, supongamos, ¿no? Yo tengo un solo hijo, pero él tiene hermanitos del lado del papá. ¿Cómo están bien todas esas relaciones? Bueno, eso va a ser para otra clase. Otro tema, para la semana que viene. Para la semana que viene, porque ahora quiero que me hables de los cursos. Ya estamos cerca, cerca de julio y ya es un mes donde iniciamos actividades. Sí, vamos a iniciar antes por Zoom. Sí. Ahí van a tener en plaquita, hay dos Zoom abiertos y gratuitos para toda la gente, donde yo y el equipo de docentes que vamos a iniciar esta formación en julio, les proponemos compartir esta charla para informarles de qué se va a tratar, para hablar un poco de las constelaciones familiares, de nuestra propuesta que tiene mucha innovación, porque incluimos las miradas del trauma que está muy presente siempre en nuestras vidas. Y entonces, cómo abordar eso con un cuidado especial desde las constelaciones familiares. Entonces, el Zoom se tienen que inscribir, ahí van a tener también en pantalla el número, pero es abierto y gratuito, así que los invito, los espero, vamos a compartir en cada uno de esos dos momentos. Perfecto. Más que nada, también informativo, ¿no? Es informativo, exactamente. Nos vamos a informar, van a tener un espacio de preguntas y respuestas. Sí. O sea que vamos a compartir un momento agradable donde vamos a poder charlar un poquito más de esto. Bueno. Y el 17 de julio arrancamos con la formación que nos permite o formarnos como consteladores o aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Porque lo otro es como va viniendo solo, pero todo pasa por nosotros mismos, por el trabajo y el desarrollo personal de nosotros como personas y como parte de nuestro grupo familiar. Y desde ahí nos vamos formando y vamos fortaleciendo nuestros saberes, por supuesto, pero siempre también desde el trabajo interno. Así que en la primera parte de la formación todos están invitados a participar porque creo que es algo muy valioso para la vida. Claro, porque es como vos dijiste, para tu vida en el día a día, más allá de que si después querés continuar y reforzar para ser constelador. Comienza igual para todos, ¿sí? Entonces entramos en la mirada sistémica, empezamos a ver esto que es de los sistemas, las dinámicas, pero bien profundamente trabajadas de padres e hijos, de pareja, todo lo transgeneracional, los tipos de conciencia familiar. ¿Y esto cómo va a ser, Fabián? ¿Una modalidad a través de la plataforma de Zoom? Vamos a empezar en julio, si no están habilitadas, que creo que todavía no estarán las presenciales de más de 10 personas, entonces vamos a empezar por la plataforma de Zoom. Ni bien podamos hacerlo presencial, lo vamos a hacer porque es la manera que le da más fuerza también. Claro. Pero hoy en día como ya estamos como todos muchos más abiertos también y disponibles, antes mucha gente no sabía usar Zoom. Claro. Y ahora, bueno, estamos todos como entrenados. Esa es una herramienta más que tenemos para el día a día prácticamente, porque la mayoría de la gente hace reuniones de trabajo, aprendizajes, clases de yoga, de pintura, de idioma. De todo, claro. Muchas actividades. Así que sí, ya la estamos incorporando como una herramienta diaria prácticamente. Así es. Bueno, me encanta, me encanta. Yo comienzo el 17 de julio, ya estoy ahí. Sí, ya estás reanotada con nosotros. Ya estamos reanotados, obviamente. Es lindo transitar también todas estas experiencias y estos aprendizajes. Así es. Como siempre lo decimos, es para conectarnos con nosotros, para tener una mejor calidad de vida, para conocernos, para... Primero para nuestra vida, para nuestras relaciones. Y de ahí vamos viendo si también apropiándonos y tomando todos los recursos y todo el aprendizaje podemos ayudar a otros también. Es un caminito, es paso a paso. Claro, claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Hermosa como siempre. No, vos también. Estás muy linda y muy primaveral hoy. Hoy estoy muy primaveral porque hace calor. Sí. Es como que no me cierra venirme de negro, de media de esto porque hace mucho calor y tengo como un espíritu hoy así como muy primaveral. Bueno, hermosa. Bueno, nos vemos y entonces nos reencontramos como siempre el lunes que viene. Bueno, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos.